Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar daros las gracias por estar aquí, pero también quiero deciros que hoy habíamos convocado a los medios de comunicación a una declaración de prensa y en ningún caso pensábamos que iba a ocurrir en esta plaza lo que ha ocurrido, que es un síntoma del sentir de Murcia. Pero quiero, además de daros las gracias, pediros que mantengáis la seguridad, la distancia física y que respetemos toda la normativa sanitaria para que estos minutos que voy a tener el honor de compartir con vosotros se desarrollen sin ningún tipo de incidente. Muchísimas gracias a todos. ¡Presidente! 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 No es posible comenzar a hablar un 11 de marzo en ningún lugar de España sin recordar a nuestros compatriotas asesinados en aquel vil atentado. No es posible volver a recordar aquel atentado detrás del que llegó el peor socialismo de Europa, el socialismo que pactó con ETA, el socialismo que ha traído a lo peor y que hoy está al frente del gobierno sin volver a decir que queremos memoria, que queremos dignidad, que queremos justicia y que seguimos queriendo saber toda la verdad sobre el 11 de marzo. Hoy teníamos una agenda repleta de actos importantes en Madrid de recuerdo a nuestros compatriotas asesinados algunos actos institucionales muy importantes junto a su majestad el rey pero cuando conocimos la noticia sorprendente de lo que acababa de ocurrir en Murcia pensamos que no había ningún sitio de España donde tuviéramos un mayor deber de estar presentes que hoy en Murcia para denunciar el atropello y el robo que se quiere cometer contra toda la sociedad murciana Murcia es hoy el lugar más importante de España porque Murcia está a punto de ser sometida por el fraude electoral y por la traición que hemos venido a combatir se ha iniciado en España una alocada carrera para ver quién pacta antes con Sánchez e Iglesias a ver quién le ríe las gracias mejor al gobierno socialcomunista al gobierno de la ruina y la muerte una alocada carrera por pactar los estados de alarma por repartirse los jueces por repartirse los puestos en la radio y televisión española y ahora parece que también por repartirse con ellos los parlamentos regionales donde el socialismo y el comunismo fueron absolutamente derrotados es muy fácil pactar con Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez solo tiene una exigencia con aquellos que pacten con él que traicionen a los electores que mientan como él lo hizo con los españoles y con los electores socialistas cuando le dijo que no pactaría ni con comunistas, ni con los herederos del terrorismo ni con los que dieron un golpe contra la unidad en Cataluña y acto seguido hizo una de esas cosas una detrás de otra por lo tanto es muy fácil pactar con quien no tiene escrúpulos solo hace falta tener tan pocos escrúpulos como él y hoy nos han demostrado en Murcia que algunos se parecen demasiado a Pedro Sánchez asistimos en Murcia y lo digo con indignación a la traición de ciudadanos pero también, y lo digo con pena a la irresponsabilidad del Partido Popular a la traición de ciudadanos que en este ejercicio de traición han demostrado ser unos auténticos profesionales han realizado la cuadratura del círculo de la traición presentando una moción de censura contra su propio gobierno nadie había llegado a tanto solo el PNV había hecho algo parecido cuando al día siguiente de apoyar los presupuestos de Rajoy le hizo una moción de censura pues Ciudadanos ha superado en su capacidad de traición al Partido Nacionalista Vasco en su capacidad de traición y de robar las elecciones a todos los murcianos de engañar a todos y cada uno de sus votantes el partido que cuando Vox presentó una moción de censura contra el gobierno social delincuente dijo que quien presentaba una moción de censura en mitad de una epidemia tenía un problema moral pues parece que algo de eso tienen ellos en estos momentos y además Ciudadanos se suma al ejercicio de transfugismo masivo y total un ejercicio de transfugismo que ya ha padecido Murcia durante esta legislatura y que ha padecido también Vox y por el que os quiero pedir perdón os quiero pedir perdón por no haber sido capaz de seleccionar a las personas adecuadas en esta provincia y porque hoy solo Pascual Salvador sea el leal en el parlamento de esta región y hoy Ciudadanos traiciona a Murcia traiciona a sus electores y quiere echar a esta región en brazos del socialismo corrompido del socialismo lleno de imputados y en manos de los comunistas y hay que decirlo con toda claridad votar hoy a Ciudadanos es votar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesia porque hoy no estamos hablando de la recesión de la que teníamos que estar hablando estamos hablando de una moción incomprensible y de una moción antinacional cuando nuestros compatriotas viven la ruina padecen la enfermedad y están viviendo en las mayores dificultades que ha vivido la sociedad española desde hace muchas décadas y con el peor gobierno que ha habido en España todavía desde hace mucho más tiempo pero también asistimos y lo digo con con pena y con preocupación a la irresponsabilidad del Partido Popular que ayer sabía que se iba a presentar esta moción de censura y que no tuvieron la generosidad y el patriotismo de convocar elecciones inmediatamente y de devolveros la voz la palabra y el voto que os van a robar con esta operación ha vuelto a ocurrir en Murcia lo que ocurrió en toda España cuando Mariano Rajoy en vez de convocarnos a las urnas se mantuvo en el poder y vimos como se colocaba un bolso encima del escaño del presidente del gobierno hoy en Murcia padecemos el mismo error incomprensible provocado por la misma irresponsabilidad y por el mismo egoísmo hace meses que en público y en privado le pedimos al Partido Popular que adelantase las elecciones en Murcia en Madrid en Andalucía y en Castilla y León les advertimos de la capacidad de traición de ciudadanos les dijimos que no se podía gobernar con la espada de Damocles de la traición que representa a ciudadanos el tiempo nos ha dado la razón ellos no nos hicieron caso y del mismo modo que creemos que había que haber devuelto la palabra y el voto a los ciudadanos de todas esas comunidades autónomas también creemos que es un deber del gobierno nacional devolvérselo a todos los españoles después de un año de ruina de muerte y de mentiras de un gobierno que ha llegado ilegítimamente al poder mintiendo a sus propios electores si habrá llegado legalmente pero ilegítimamente porque no es legítimo mentir a la gente no es legítimo mentir a los electores no se puede acudir a las elecciones diciendo una cosa y después hacer exactamente la contraria por la traición de unos y por la irresponsabilidad de otros si no lo evitamos si no lo evitáis esta región esta región leal a España esta región de gente trabajadora caerá en manos del socialismo corrompido en manos del comunismo y en manos del transfugismo sin escrúpulos y por eso yo hoy aprovecho vuestra presencia para haceros un llamamiento para que salgáis a las calles para que interpeléis a vuestros representantes para que les exijáis que os devuelvan la palabra para que les digáis que no se les ocurra cometer esa gigantesca traición y creo honradamente y hoy lo demostráis que Murcia tiene el coraje y tiene la fuerza suficiente para doblegar a los traidores a los transfugas y aquellos que quieren robar la democracia de esta región porque que es lo que quiere Murcia en Vox lo sabemos muy bien Murcia quiere España y Murcia quiere libertad que es justo lo que está en riesgo por el gobierno de Sánchez e Iglesias y por el gobierno con el que ahora os amenazan aquí Murcia quiere que las autonomías dejen de contribuir a la desgregación y a la discriminación de la España más leal como es la que vosotros representáis Murcia quiere que nuestros productos los productos de nuestros agricultores sean defendidos en Europa de la competencia desleal de la competencia de aquellos que no tienen que cumplir con las normas fitosanitarias que se os exigen a vosotros ni con las normativas laborales con las que hay que cumplir en España Murcia quiere el fin de las leyes totalitarias de la izquierda algunas de las cuales sorprendentemente todavía tienen presencia en esta región Murcia quiere que los padres puedan elegir a sus hijos sin que nadie les adoctrine Murcia quiere agua para todos porque el agua es de todos los españoles sin distinción Murcia quiere un plan hidrológico nacional Murcia quiere unos representantes que digan lo mismo en el Parlamento de Murcia en el Parlamento de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de Aragón Murcia quiere que el mar menor sirva para recuperar el turismo pero que también sea compatible con los usos agrícolas que os dan la vida y que os dan el trabajo y Murcia quiere una inmigración controlada Murcia quiere que solo vengan a vivir con nosotros los que quieren trabajar con nosotros y quieren respetar nuestras leyes pero Murcia quiere unas fronteras seguras y quiere la deportación inmediata de todos los ilegales que han destruido la convivencia en nuestros barrios en nuestras calles y en nuestros pueblos nosotros os podemos decir que eso que quiere Murcia es exactamente lo que quiere Vox y es lo que quiere una inmensa mayoría de los murcianos por eso algunos no han querido disolver el Parlamento y convocar elecciones inmediatamente porque sabían que Murcia iba a dar el poder y no el poder lo más importante la responsabilidad aquellos que más se parecen a Murcia y defienden los intereses de los murcianos que son totalmente compatibles con los intereses de los demás españoles y estamos aquí para resolver esa anomalía democrática para que el Parlamento de Murcia se parezca a los murcianos para que el Parlamento de Murcia sea como la buena gente de Murcia y no un Parlamento repleto de corruptos de desleales de traidores y de transfugas y estamos aquí para prometeros que si no conseguimos evitar que se produzca la traición vamos a trabajar sin descanso durante el tiempo que haga falta para construir esa alternativa y para liberar a Murcia del socialismo corrompido del comunismo y del transfugismo y para que nunca más puedan recuperar el poder en esta región de personas honradas y de personas decentes muchas gracias a todos viva Murcia y viva España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!